¿Eras callada? ¿Eras callada? ¿Eras tú lo que sería? ¿Eras tú lo que sería? No, pero tú no he comenzado ¿Por qué se pasó? Fuiste tú y más grande el fracaso Para vivir el día que te conocí Este amor, aunque sea por su rato Pero te sienta lo bien más Solo puede pasar Fuiste tú y más grande el fracaso Para vivir el día que te conocí ¿Cuándo duele? Mi plazo, cuando te sientes cuando duele Me como a mí, tú debes ir ¿Cuándo duele? Me pensaste cuando te metes cuando duele El tiempo es el futuro de mí Y yo sé que el amor, aunque sea por su rato Y no te metes sin la puerta Y no te metes